El pueblo vencerá, el pueblo vencerá. El pueblo vencerá. El pueblo vencerá. ¡Falma! 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 En estos momentos se viene desarrollando la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor con la presencia de ministros que en estos momentos el ministro de Transportes y Comunicaciones está saliendo ya desde este espacio para poder marcharse y está brindando algunas inspiraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, desde que ha iniciado esta sesión en los exteriores se han apuntado estudiantes de la Universidad Nacional de Huancabélica y también representantes de otros sindicatos para poder realizar esta protesta en la que se ha tornado de alguna manera violenta en la que han arrojado huevos y en unas piedras y han encendido llantas para poder intentar ingresar al área donde se viene desarrollando que es en el auditorio del Colegio Seminario San Juan María Díaz Ney, pero hasta el momento las cosas han sido controladas se viene desarrollando con normalidad con la presencia de las diferentes autoridades a nivel distrital, provincial y regional que han escuchado las propuestas que han venido a manifestar el día de hoy los ministros. Lo que sucede es que ellos se han enterado de la llegada de los ministros y en rechazo en realidad por todos los hechos que ya habían suscitado el año anterior con esta crisis política es que ellos generan este rechazo, más no algo específico. En estos momentos el ministro de Transportes está saliendo de esta reunión, en el exterior hay un fuerte resguardo policial. ¿Ya qué ministros más están? Ha estado el ministro de Economía, el ministro de Transportes, también el ministerio, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El ministro de Economía ya ha marchado, en estos momentos se están preparando ya la salida del ministro de Transportes para evitar algún tipo de impasse durante su salida. ¿Han habido personas detenidas en este enfrentamiento? No, ninguna. Hasta el momento tenemos un reporte que se ha controlado el enfrentamiento. Ahorita están dispersados los manifestantes, pero de todas maneras están resguardando al ministro que va a salir en estos momentos, que viene dando declaraciones a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.